¿Qué tal gente? Un saludo a todas y a todos. Me presento, mi nombre es Rubén Cuervo y soy candidato al Consejo de Nuestra Villa María por el nuevo liberalismo con el número 9. Tengo 30 años, soy abogado de profesión y finalizo estudios de maestría en Derechos Humanos. Mi último trabajo fue en Montería, en todo el Bajo Cauca en Toqueño, como asesor de la Cruz Roja Internacional en temáticas de contaminación por armas. Y aquí en Villa María mi último trabajo fue como director de la Cruz Roja. Además de las obligaciones legales que se les imponen a los consejos municipales, como lo son la aprobación del gasto público, la aprobación del PBOT y el control político eficiente, entre otras, quiero llevar causas específicas al Consejo Municipal. No les voy a contar el día de hoy. La primera, la dignificación de las y los voluntarios de los cuerpos de socorro. Quiero que la gestión integral del riesgo se haga entre la administración municipal y los cuerpos de socorro de Villa María. La segunda, una política animalista, no solamente el mejoramiento de las condiciones del albergue, sino que mi curul está a disposición de un cambio cultural en favor de la prevención del maltrato y del abandono animal.